Esta fiesta de las colectividades es la quinta que realiza el instituto y los protagonistas son los alumnos de cuarto grado. Ellos vienen trabajando en este proyecto, estudiando en la provincia y los inmigrantes que vinieron a nuestra provincia. Bueno, justo ahora que se aproxima la época de la fiesta de los inmigrantes, la provincia de Misiones, es que es bueno que ellos puedan tener este conocimiento también aquí en nuestra ciudad. Sí, sí. Además es muy gratificante ver cómo ellos pueden explicar las distintas colectividades que han poblado nuestra provincia. Ahora, Verónica, ¿esto fue acompañado con algún programa de estudio en el transcurso de estos días o simplemente es la fiesta en el día? No, esto responde a un preparativo que ya vienen los chicos desarrollando durante meses. Es uno de los programas grandes que tiene el colegio junto con las maratón, junto con otras actividades que nos proponemos durante el año realizar. O sea que los niños van conociendo ya cómo fueron llegando los inmigrantes aquí y bueno, de esta manera lo están representando también. Sí, sí. Verónica, contanos un poquito, bueno, los padres, cómo responden también a ellos. Bueno, esto verdaderamente es el trabajo de los niños, pero acompañado fuertemente con los padres. La comunidad educativa de nuestra institución apoya constantemente en forma permanente todas las actividades que desarrollamos. Después, cuando puedan visitar los stands, van a ver todo el trabajo, la dedicación y decoración que ellos han puesto. Y la comida típica también. También para disfrutar.